Muy buena gente, se ven bienvenidos a un nuevo episodio de Jimia de Pulsate y más. Bueno, estamos aquí en la biblioteca, en la gran biblioteca universal del mundo, lo que sea, y necesitamos encontrar ese dichoso libro secreto, supongo yo, perdón, es que no va a ser tan fácil como aparenta, y creo que no me hace nada interesante, no sé, es que trato de interactuar con todo, pero no hay algo que resalte, nada más que los libros que están ahí, pero que no puedo interactuar con ellos, o por lo menos se ha puesto ahí a buscar también, la mamá, bueno, solo he venido a molestarla, así que meh, no pasa nada, a ver, no sé, es que solo me dice otra vez lo mismo, y no puedo salir, obviamente, porque estoy yo solito con Jimmy, así que no puedo salir, necesito a todos juntos, ok, entonces, si no puedo hacer nada, bueno, vamos a tener que cortar esto, porque no sé hasta que, hasta que pueda hacer algo, como ven, no estoy intentando con todo, y no sucede nada, no sucede nada, gente, no sé, algo debe estar haciendo mal, o quizás, no sé, el juego se ha trabado, se ha lichado, bubeado, como quieran decirle, dentro de lo que cabe, pues, bueno, vamos a seguir viendo esto, no sé, dentro de lo que cabe, eso está normal, sí, ok, ok, bla 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 bla, no voy a, no vamos a ponernos a leer lo que dice, bueno, no hablo con la mamá, a ver qué me dice, ok, una historia para mí, está bastante polvovienta, y quiere que seleccione algo de estos, ok, avance, Jimmy Sweet, química avanzada, le vamos a decir, ok, pero no equivocarme, hace lo que a su papá le gustaría, Jimmy se sintió más listo, su matemática incrementó, no sé si es math, de matemática, o de marematic, como sería en inglés, espera lo que sea, oh, por fin, creo que eso es lo que tenía que hacer, bye, si hay demasiados libros, pero dónde está realmente la, oh, que ha hecho Lars, el tío Lars, ¿qué hiciste? oh, bien, este tío Lars, porque es el típico que tiene la suerte y no se asombra, no sé, ahí está, debe estar en ese lugar, sí, seamos cuidadosos, porque no creo que todo sea tan fácil de obtener, me imagino que, si no tuvimos un boss en el episodio anterior, pues, ahora sí la vamos a tener, oh, esa es mi biblioteca, cada libro es mi niño, hace tiempo se fue uno de mis libros, o me lo retornarías, ah, ya sé, este, este, este libro lo podemos, es el libro que mencionas, a eso, ¿se acuerdan? es el de un libro, oh, Dios, otra vez, eso es la, la ecuación balanceada, que no está balanceada, jajaja, ay, no, ok, tengo que derrotar esto, pero es que me da flojera, gente, ok, esto debería servir, digo, afuera tengo algo para recuperar, ay, Dios mío, ya casi, y bueno, hemos terminado, y lo que les quería decir, que la batalla no me dejó, es de que había un libro, si no me recuerdo, en la mansión embrujada de los legatos, o en otro lugar que me suena, pero se me ha ido el nombre, quizás, había un libro que no podemos tener, porque no éramos, ah, no, el castillo, pero no el castillo de los legatos, sino que el, ay, Dios mío, déjame escapar, ok, listo, el castillo de la, de, 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 de donde está el dragón, eso, oh, ha venido a leer, eso es un buen lugar, aquí está todo el conocimiento, este es mi lugar favorito para visitar, pero odio dejar esto, ha sido años, y no puedo mantenerme aquí, para siempre, ok, se va, adiós, que le vaya bien, señor raro, pero en fin, ese castillo del dragón, ese, pues, ahí tiene que estar, ahí está el libro, entonces, pero no puedo tomarlo, porque no soy lo suficientemente listo, vaya, adiós, adiós, ok, por lo menos, logramos derrotar a esos enemigos, bastante molestos, y como quiero terminar, por favor, juego, déjame, es de que, necesitaba, necesito crear alguna transformación, joder amigo, por lo menos, me voy a escapar, y otra voz, un artefacto, mmm, creo que, tiene que le brinde un artefacto, pero no sé de que habla, así que, todavía no podemos hacer eso, y, bueno, supongo yo que más adelante, pueda hacer esa sidequest, del libro, que es lo que quiero concluir, de alguna manera, pues, eso me está pidiendo, ¿no? que le regrese un libro perdido, y que libro perdido, hemos encontrado, pues en aquel, y no sé por qué hice esto, ok, por lo menos, me voy a escapar, de ese Abraham Lincoln, jaja, bueno, no decía Abraham Lincoln, era como otro nombre, pero su apellido era Lincoln, así que, lo mismo, de Saint, ay, Dios mío, esta ecuación, no está balanceada, no la puedo ni ver, que me dejen tranquilo, me dejen paz, y se va a recuperar de nuevo, joder, Dios, es que, el problema es, es la, esta, gusano, mujer, que, parece bibliotecaria, así que, no va a ser, no va a ser nada fácil, gente, que les puedo decir, Dios, por lo menos, la derroté, pero, me quedan los otros dos, yo no espero que sea fácil, porque, le estoy perdiendo bastante tiempo, y esto me perjudica mucho, pero no se preocupen, que cuando esté editando el video, pues le voy a quitar algunas batallas, si es posible, yo siempre hago counter, no sé por qué, pero no duerme a todos, joder, ok, Dios, no, si, si, era lo mejor, escapar, a ver si las batallas, se ponen demasiado injustas, y bueno, tengo que desperdiciar más, objetos, de lo que tendría que, porque no puedo ir, salir ahorita, tendría que bajar todo, de esta zona, y no sé si tengo que, bueno, no sé si hay un ascensor, no lo inspeccioné gente, lo siento, pero supongo que si, no va a ser tan injusto, este juego, de hacernos bajar todo, todo, y volver a subir todo, otra vez, aunque ya no hay puzzles, de por medio, así que, eso es una ganancia, no hay que ir a resolver, lo que sea, oh dios, no me vas a escapar, por fin, y como les decía, voy a ver si puedo hacer eso, oh punch tanaka, que hace aquí, está inconsciente, y parece que está respirando todavía, pero parece que, fue derrotado por algo malo, oh oh, aunque esto si no me gusta, para nada gente, así que, habrá que ponerse duros, y hay que, guardar la partida, pero esperen, solo quiero ver, si estoy bien, dentro de lo que cabe, no sé si estoy bien gente, la verdad, me preocupa bastante, como voy, bueno, espero que exista una estatua, para recuperarnos, así que, deséame suerte gente, a ver, parece que todo está bien acá, no hay nada, oh oh, odio los ojos, Zelda, oh demonios, ahora nos enfrentamos, con unos ojos, que eso no sé, si tomarlo como algo bueno, o algo muy mal, porque dentro de lo que cabe, no ha pasado nada bueno, últimamente, todo ha sido de razia, y de razia, ok, creo que, envenenarlos, si va a ser bastante útil, y hacer el bait con Lars, va a ser bastante bueno, y lo ataco, y cierro el ojo, lo vuelvo a atacar, y vuelve a abrir el ojo, interesante, es que, creo que, envenenarlos, va a estar bueno, porque, vamos a ir perdiendo salud, y eso, pues como no tiene para recuperar, vida, así que, está bien, el veneno, va a ir haciendo efecto, y yo bueno, voy a tratar la manera, de sobrevivir, porque, no tengo que el veneno, haga todo el trabajo, a menos de que yo resista, una infinidad de turnos, para que eso, a eso ocurra, y los dos se han cerrado, a ver que sucede, bueno, no lo permití, pero bueno, oh no, tiene control mental, no, por favor, dios, como sufrí, con ese ataque, dios, no, eso no está nada bien, oye viejo, eso no está nada bien, oh, que ha hecho, enojado, ok, oh dios, uff, bien, dios, envenenarlo por dos, ha sido lo mejor gente, y bueno, tuve que volverlo a hacer, no lo voy a engañar, lo más probable es que corten, la mitad de la batalla, para que solamente, muestre ese pedacito, pero si, envenenarlo por dos, así defecto, y el libro, el libro, el libro, dios, que bien, esto es, Jimmy, el secreto, el poder de secreto, no sé cómo decirlo, pero, oh, no sé qué pasó, oh dios, Vork, parece Vork, si es Vork, pero se ha puesto malvado, y tiene algo en la espalda, guácala, que es, oh my, a ver, oh, demonios, ok, este libro nos va a ayudar, si Vork, mírate a ti, tan débil, que no puedes ni mover un brazo, espera, justo ahí, oh, punch tanaka, esa si no me la esperé, LOL, a ver, no recuerdo cómo llegó aquí, pero vine a ayudar, de qué, era su sueño, de pelear, odio, odio realmente, el pulsate más, realmente lo odio, jajaja, como puedo decirlo, yo solía trabajar para él, no estoy muy orgulloso, pero lo hice, ahora la vida me da una persona oportunidad, la vida es algo extraña, espera, estoy haciendo, palabras extrañas, que estás diciendo, que eso no tiene sentido, haiku, jajaja, que tiene que ver haiku, será él, no, no creo, oh, ¿tome el libro?, ¿Qué has hecho? Puedo instalar acá El libro El secreto del conocimiento El secreto del conocimiento le voy a decir El poder oculto O algo así pongamelo O el conocimiento secreto como estaba diciendo Ok Se lo ha llevado y todo van tras él Y el tío Lars y yo nos quedamos acá y con Boca Porque todo le importa De repente ese estúpido libro Pero bueno se va y si Tiene alas en la espalda que lo está Haciendo malvado Hoy ahora Tiene alas LOL ¿Yo? Bueno, voy a ser alguien bueno Jejejeje Oh dios Cierto Bueno, ni modo Solo le estoy yo, ok Así que Vámonos Yo sé ahora dónde Dónde vamos a parar Siempre sucede algo así Terminamos en lugar desconocido Oh Si se lo dije Terminamos en lugar desconocido Ahora dónde estoy Y esto si no me recuerda No me gusta para nada Parece ser de que estamos en problemas Oh, empiezo a caminar lento Pero esto no, o sea Les juro que no soy yo Eh Pero si me muevo manualmente Así que Oh dios Un corazón ¿Será eso el pulsating más? No, no lo culpo Pero ahora ¿Qué sucede? Oh ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No entendí muy bien De qué iba eso Pero me perturbo bastante Ok ¿Y hola? Me habla Oh Estamos los dos aquí Así que Ha sido bastante Estresante ahí Eh Si Ahora no está Zelda No está la mamá Y tampoco el papa así que se fueron, no fue un mal plan después de todo, no puedo encontrar a tu hermano y a tu papá y que solo restan nosotros dos si, sobrevivimos y eso es lo importante, ok, otras personas no la han visto y pienso que, bueno, te vi ahí y perder a un delfín, así que fue bastante majestuoso, pero bueno si, un día libre no está mal, aunque acabamos de tener una mini vacación en aquel pueblo extraño, pero bueno ¡pobre chica! perdoneme, madame, no puedo medir mi propia fuerza, pero a pesar de eso, la de saben los atléticos como yo Eh, ok. Este tío no pierde el tiempo. 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 Oh, esto es un lugar vacacional. Así que no le veo nada que vaya a suceder a algo malo por el momento. Y no hay señas de ellos, así que meh. Sigamos viendo. ¡Oh! No hay señas de ellos. Y bueno, después de haber visto esta semejante escena, no tengo más que decir que agradecerles por haber visto este episodio. Esto nos estaremos viendo en una nueva próxima entrega de Jimmy a The Pulsate Mask. ¡Hasta pronto!